El mercado ha cambiado significativamente en los últimos 20 años. Los próximos años serán increíbles y disruptivos. Somos especialistas en cambiar el juego. Ahora el futuro del trabajo implica nuevas formas de cumplir nuestras metas. Imagina un espacio, 24 horas, donde puedes trabajar a la hora que quieras, cuando quieras y donde quieras. Oficinas privadas completamente equipadas, 100% personalizables y con acceso 24 horas. El café, agua y té son ilimitados. Contamos con sala de juntas para que tu reunión sea todo un éxito. ¿Eres freelancer o trabajas por tu cuenta? Visita el área de Coworking y trabaja desde un escritorio con todas las amenidades. Tu primera visita es gratis. Creemos en el efecto multiplicador de trabajar con otros que también quieren crecer. Distrito 106. Cowork. Traducido por Marie Arias Mons. L backwardalidad. ¡Gracias!